Bueno, a abrir sobres en busca de Messi, Cristiano Ronaldo o alguna tarjeta negra, por lo menos un jugador de la semana. Vamos a gastar unas cuantas monedillas. Vamos a abrir el pack, a ver que nos puede tocar. Vamos por el primero. Ya empezamos mal. Este no sabe cuánto vale. Vamos a guardar estas que se pueden vender más o menos algo. Vamos a subasta. Y todo esto, por token. Este va, ni algo. Sí, 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 sí. Este va, este lo guardo. El resto, a la basura. Vamos por un... Un sobre más. Estoy gastando en esta plata, en el dope. No recomiendo que abran sobres, pero bueno. Es una de las partes más divertidas que tiene el juego. Maxi, no, pe, Dios mío. Marco Senna. Bueno, vamos a poner esto a subasta. Me devuelve mil moneditas. Me devuelve mil moneditas. Listo, con esto, no, nada de eso. Recuperamos algo de monedas. Y vamos por un sobre más. A ver si tenemos algo de suerte. Nada, otra vez. Un jordeo especial. ¡Rodolfo! Anda, con Rodolfo. ¿Y este Obrañak? Obrañak, de Polonia. No le vale nada. Este Rodolfo tampoco. Que mal, mal, mal. Vamos a ponerlo. Un subasta. Vendemos toda la goma. Voy a abrir otro sobre más. Ya se dan cuenta que es todo pérdida lo que estoy haciendo. Salvo que me toque una tarjetita negra. No, otra vez. Cualquier cosa. Verdú. No, vamos a poner un subasta. Tengo que comer un poquito más de lo que es. Este no sé, puede llegar a valer algo. Bueno, como no sé, lo dejo ahí. Esto los consumo. Los pongo en los consumibles. Y después los mando. Los mando para la pila de transferencias. 1100 monedas más. Otro suel más. ¿Quién tocó ahora? Ricardo Costa es el que siempre soñé de tener. Vamos. Si hay alguien que quería que me toque Ricardo Costa. Y la recontra putísima madre que te remil parió. Sigo gastando monedas para abrir sobres como un pelotudo. Pero bueno. Como ya lo dije. No me ha divertido el juego. Vamos por otro sobre más. Esto como cuando era chiquito. Y cambiar las features en el colegio. A ver. Verami. No. Verami. Está bien. Está bien. No. Bárbaro. Bárbaro. ¿Cómo se llenan de guita esto de eSport? ¿Eh? Qué bien que la hacen. Bueno. Esto acá puedo recuperar algo de plata con esto. Qué bien que la haces. E.A. Esports. El resto. No tiro la goma. Que me devuelvan algo. Voy por un sobrecito más. No puedo parar. No puedo parar. Es una adicción. A abrir sobres. Empezás con uno. Y viene así. Uno atrae el otro. Uno atrae el otro. Pero no me toco una mierda. Ahogo. 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 Que te parió. Negro este. Este puede andar. Ebrazucar. Lo guardamos. A Camilo. Camilo sexto. Lo guardamos. Acá ya recupero un par de monedas con eso. Vamos partido. Los contratos siempre se venden. El resto vamos tirando una mierda. Lo tiramos. O sea. No te digo que me toque ver. Si Cristiano Ronaldo. Algo. Algo. Uno. Uno. Un Marcelo. Un Nani. Un jugador especial de 35. No sirve para nada. Seguro. ¿Quién me toco? Gervinio. Gervinio. No sé. ¿Cuánto vale Gervinio? A ver. Vamos a chequear Gervinio. Que tampoco es lo que yo pueda decir. Lo que acá dice. Que vale. Realmente no sé si realmente es lo que vale. Pero bueno. A ver. Patito Rodríguez. El Patito Rodríguez. Que era. El Patito Rodríguez. El resto no vale para nada. A ver esta formación. 3-4-1-2. No sé si se puede ya vender bien. Gervinio. Parece que no vale nada. Gervinio no vale un domango. Me podría haber tocado. No. Me podría haber tocado la tarjeta negra de Gervinio. Gervinio. No. No. Mil moneditas. Nada cagado. Igual lo guardamos. Seguimos con buena suerte en las cartas. Como pueden ver. Vamos por otro sobre más. Cagado. ¿Quién tocó? Cagado con Cagado. Sí, Cagado. ¿Cuánto está Cagado? Bueno, eran 500 monedas. Shinji Kagawa. Shinji Kagawa. 1800 en Xbox. Bueno, lo guardamos. Shinji. Isla. Vamos a guardar a Isla también. Vamos a meter este contrato. La forma física. Por lo menos en este sobre algo recupero. Real Betis. Que linda. La camiseta albiverde. Como la del taladro. Real Betis. Y vamos por otro más. Vamos. Vamos. Algo. Un poquito más arriba. De lo que me viene tocando. Por favor. No. Nada. Otra vez. Un jugador de las semanas. Casi imposible. Que me toque. Que es para lo único que estoy comprando. Tozorre. Porquería. Que no sé para qué lo compro. No. 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 Este John yo lo tuve un momento. Vamos a guardarlo para poder venderlo. Quizá. A este también. Narsingh. Narsingh. Luciano. 800 monedas. Bueno. Por lo menos son 800. Núñez. Hondureño Núñez. Ramón Núñez. 200 monedas. Vamos a vender todo esto. 271 monedas. Este vamos a guardar. Contrato se vende. Hay que guardarlo. Vamos. Otro más. Vamos a llegar hasta 100.000 monedas. En las 100.000 monedas corto. Porque. Ya. Es mucha pérdida. No estoy teniendo suerte. No estoy teniendo suerte. Sinak. Daprela. A ver. Daprela. me podes salvar si sos algo, a ver si servís para algo, da prela da prela, no creo, Fabio da prela Fabio da prela, no, vamos a decir, dame una guita 10% de brazo, vamos, si te gusta de brazita vamos a venir pa' acá vamos a venir pa' acá vamos a venir pa' acá con esto zafo un poquitito el resto boleta vamos, no más no, si, vamos con este, que bien, que bárbaro, hijo de mil que terremil mucho ánimo, ánimo lo que me hace falta, hijo de pu, con esta mierda que me estás tirando esta mierda, esto lo hago mierda, el carajo me importa metí este ritmo en el orto 7500 monedas no me puede llegar a tocar algo, otra cosa que no sea, algo diferente Emerson, vamos a guardar a Emerson Enderrea Forma física esto no sirve este Valerie nada, de nada, de nada, nada, nada ya estamos llegando a los últimos sobres que vamos a abrir en el día de hoy a ver Miglaccio, si, no, Miglaccio me salvó la vida, Miglaccio, vamos, todavía, Miglaccio que bien, mira como te vendo toda la goma Miglaccio solo te pido un, uno por lo menos uno, 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 uno como la gente nada más te estoy pidiendo y no me vas a fandar a ninguno que hijo de me estás tirando al muero, hijo de puta mira toda la mierda que me estás tirando y es porque te parió otro sobre más que tocó nada biglaccclac certain tocó a veces, eh buenísimo ese siempre esa formación de 5 o 3, 5 defensores no sirven para nada Vamos a abrir un sobre más 117 Ya me estoy quedando re pobre otra vez Nuevamente En la indigencia del foot El ultimate team No, no, me está matando Me está Aniquilando las monedas Esto vale, esto sí que vale Y vamos a guardar esto Y el resto a la goma Ya abriendo los últimos sobre Lamentablemente No creo que me toque ni Messi ni Ronaldo Ni Neymar Ni un Bainisteroy Nada A ver Williams Mirallas No, sí, vengo re bien Igual lo guardamos Buena onda con Miralla Ni un F*** 1965 ¿Querés ser tu amigo? Ahora en un rato somos amigos Esperame un poquitito Yo mientras tanto voy vendiendo Toda esta Porquería que me tocó Y voy a quedar por debajo De las 100.000 monedas Y no voy a abrir Un maldito sobre más Acabo Alex No, sí, ahora sí Con Alex Con Alex, sí No, me llene de monedas Con Alex ahora Que bien Alex Hijo de que te parió Como me cagaste la vida Ojo con Maloni Uy, este Maloni Tiene una cara de jugato Maloni ¿Qué pasa Maloni? Tiene mucha noche este Maloni Me parece Mira la caripera que tiene Mamadera ¿Cómo le voy a entrar a la birra a este Maloni? Jaume Maloni Jaume Maloni Jaume Maloni 3.000 monedas Eh, me salvaste Maloni Por mi me salvaste el sobre Maloni Igual no sé quién carajo lo va a comprar Pero bueno Algo quizá No, soy un boludo Ah, justo llegué Ahí está Cangeamos 1.000 monedas Jaume Y bueno Llegamos hasta A ver con cuántas monedas quedamos Quizá le doy a una más A ver Y le voy a dar uno más Uno más El último Uno más El último A cruzar los dedos Queridos apostadores Nada Otra vez Como viene siendo El Papa me tocó Papa Para 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 Papa 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 Que viene el Papa Papa Y Papa Papa No me vale nada A ver Papa Uh Otro de movimiento hábil A ver Papa Si me vales algo Papita Querido Francisco Papa Marco Papa Marco Papa No No sé No sé Ni pa espiar Pobre Papa Ni pa verdad Papa Yo te banco Ah Oh Bueno Tengo la pila de transferencia Al mango Que cagada Bueno Voy a tener que dejarlo así La jugana valía un par de mango Y se fue Bueno Hasta aquí hemos llegado Con esta gran búsqueda De Messi y compañía En los sobres Me gasté unas cuantas monedas Pero bueno No No llego nada Así que Hasta la próxima Entrega De este nuevo episodio De buscando a Messi y compañía Abriendo sobres A ver A ver Si más adelante Nos llega a tocar algo Más interesante Les mando un abrazo Y nos vemos en el próximo video Saludos